Y para iniciar de inmediato, vamos con este tema que está, es un tema que ya me parece un déjà vu, sí, literal, porque siempre han, ha existido mujeres que se ven muy bien, muy, 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 muy bien en redes y cuando las ves personal, no, no las ves tan bien. Pero en este caso vamos a hablar de las mujeres que están buenas y que nada que ver en la vida, no, es al revés. Mujeres que se ven buenas en Instagram y en la vida real nada que ver y viceversa. Mujeres que se ven bien y que no le hacen justicia en las fotos en las redes. O sea, en poca palabra, las mujeres que en Instagram son de una forma. Que son mami y en vivo no se ven tan bien. Pero hay que jugársela. O sea, me llegan a la mente. También pasa algo contrario. Hay mujeres que se ven mejor personal que como se ven en Instagram. No, pero yo creo que el tema lo pusieron por lo otro. Mujeres que en Instagram son una mujer y en vida real son otra. O sea, que abusan. Que abusan del Photoshop. ¿Eh? ¿Tú? ¿Cómo que seré tú? Ah, yo le pongo mi FaceApp, mi filtro y todo. Pero yo soy mujer mayor. ¿Ah? ¿Tú le pones FaceApp? Claro. ¿Hasta los videos? A los videos yo subí uno con todos los filtros del mundo. Y hablo en FaceApp. ¿En video se hace FaceApp? ¡Oye! No, yo soy de la opulsora del FaceApp. Lo que no sabía que el video... Ahí no, yo lo hago en Beauty Plus. Lo video. Espérate, espérate. Vamos a repetir el tema, Moisés, para que Ana entienda cuál es el tema. Ya se tiró al medio ella. Me tiré al medio de que yo le pongo filtro. No, dale Moisés. Ay, perdón. Mujeres que se ven buenas en Instagram y en la vida real no se ven tan bien. O sea, ¿qué tienen Photoshop? Porque que se ven buenas... No, no solo Photoshop. Puede que esté buena en la vida real, pero en Instagram están más buenas. Sí, sí. Es que casi casi todo el mundo le pone filtro. Lo que pasa es que hay mujeres que abusan. Eso es lo que pasa. Hay mujeres que tú la ves personal y tú dices, pero no se me parece para nada. Y pasó con una chica que fue a extremos, recuerdo. Ay, sí, Espíritu San. Una que es vestida de amarillo. Oye, nos enseñaron la fotografía. Y yo creo que en las redes es un espectáculo, en verdad. Esa es la que viene hoy. Te enseñaron. Ajá. Oye, pero esa tipa es el final. Ajá, cuando el casting. Cuando las oportunidades a las chicas. Llovían. Ajá. Entonces, cuando nos vimos en las redes reales, en las redes de las chicas, era espectacular. Pero cuando la vimos personal, no tanto. Porque abusaba un poquito del FaceApp. ¿Quién más? Del medio, del medio, así. Vamos a tirar nombres. La reina de eso. Pero no, no venga a decir que con Jen Quesada. Que yo se está quemado. Porque ella popularizó. Paola Cristal, mi amiga y hermana. ¿Qué? Abusa del FaceApp. Maricón, de la forma fuerte. Paola. Pero de frente. Descarada. De frente. Yo sigo en la misma carpa cirquera. Pero en personas bellísimas. Sin maquillaje. Eso es un espectáculo. Sí, un rostro bellísimo. Sigo en la misma carpa cirquera. Espérate, espérate, espérate. Es bueno que ella diga eso. Porque Paola es bonita. Mira. Paola es hermosa. En que ella abusa. Porque no tiene... No, no, no. Pero por eso es loca. Ella, ella sin maquillaje. ¿Y es tu amiga? Sí, no. Pero sin maquillaje. Eso es una cosa hermosa. Una piel. Una cosa divina. Entonces, ella se daña con el Photoshop. Ella se pone como que otra gente. Tú te ves más linda en persona que en Instagram. Como que tú te asustas en las cámaras. Y usa mucho FaceApp. Mira la cara de Verónica. ¿Qué edad? Usa mucho FaceApp. Analízate. Tú. No, voy a ver qué diablo que me da miedo. Voy a ver. A mí me pasa tanto. No, más vieja me veo, me dicen. Sí, todo el mundo me dice más vieja. Yo creo que algunas fotos, Verónica sale seriecita y como que... Que se ve asustada. Yo no soy el guasón para estar riendo. Ajá, eso es a lo que me refiero. Que tal vez puede ser por eso. No, yo me veo más vieja. A mí me pasaba antes que yo me veía como asustada en la foto. ¿De qué? No, en cámara, en cámara yo me veo súper vieja. ¿Tú sabes quién? Sigo en la misma carpa cirquera que abusa del Photoshop. ¿Quién? Y es linda. Tiene un rostro bellísimo. Sandra Palme. Mi otra amiga. Óyeme, esa mujer es el Photoshop andante. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que ella se levanta. La hermana de tu escena. Sí, la hermana de tu escena. Pero, óyeme. Yo la vi en vivo y ella se ve bien. Nadie está... Oye, escucha. No, no, no. Nadie está diciendo que ella se ve bien. Yo la vi igual en foto y en vivo un día. No, ella es una criminal de guerra. De guerra. Bueno, fue de lejos. De Ucrania la trajeron a ella. Me gusta mucho su personalidad. Ay, ella es muy chula. Ella es muy dura. Ella es muy dura, muy dura. Mira, es que ella... Y ahí está más o menos. Me dicen que después que yo salí de los dueños del circo, mi amor, ella es más sádica que yo. Viceli, ve subiendo esa foto de lo que están mencionando para que la gente comente ahí. Yo tengo una. Dale. ¿Quién? ¿Por qué Alexandra? No, yo no he dicho nombre. Ah, disculpa. Pensé que leí entre línea. Dale. Está bien, después de la tuya. No, Alexandra. Yo he visto a Alexandra en varios eventos y ella tiene un... Siento que se sobremaquilla a veces. Ella no necesita maquillarse tanto. Entonces, eso la hace ver como lo que nosotros decimos drag queen. Que todo el mundo sabe lo que es. No, ay, no, no. Sí, es una realidad. Mujer que se sobremaquilla, por favor, entienda que en vez de usted verse mejor por cada tonelada de maquillaje que se pone, lo que se parece más es a un hombre intentando parecerse a una mujer. Eso no se ve bien. Hay mujeres que simplemente con un chin de base y un brillalabio y una vainita en la pestaña ya rompen. Ay, pero me estás definiendo, si andas. Pero que eso es un gusto personal. Sí, a ella le gusta maquillarse. No, pero con un colorete como que le diendo trompar y unos ojos así de payaso. Eso se tiene preconfigurado. Granme, ponérsela para afastar la foto. No, eso hay unos niveles. Yo se lo pongo suavecito. Nivel 5. Hay nivel... ¿Verdad? ¿Qué tiene niveles? Ajá, yo se lo pongo suavecito. Como a mí no me gusta mucho el maquillaje. No, porque llega hasta el nivel 4 y yo le pongo el nivel 2. Oye, un toquecito el 2. Sí, un toquecito. Claro, pero... Hay mujeres que le ponen hasta el 4. O sea, que se cambian la cara. Ahora, voy a hacer algo. Consíguele una foto mía a Ana para que Ana me ponga como yo debería... ¿Con el FaceApp? Como yo debería ponerme. No te puedo poner, pero... ¿O calvo? No, no, ponlo bien. Ponlo bien. ¿Y cómo yo estoy? Moise, espérate. Moise, esa aplicación hace fotos, esto no es milagro. Espérate. Sí, hace milagro. Hace milagro, literal. Opera de todo. Te pones boca chiquita, narichiquita, ojos chiquitos, ojos grandes. Tú sabes. Voy con la mía, voy con la mía. ¿Quién? Que la vi en vivo y di... ¡Wow! Pero en Instagram, Yelida. ¿Qué pasó? Yelida es bonita. Pero en Instagram, incluso el color de piel, ella en Instagram es un poquito como más oscurito. En vivo, ella es más clarita. Espérate, espérate. Que no entiendo una cosa. Yo te entendía. ¿Personal se ve mejor o en Instagram? Personal se ve mejor. O sea, los efectos hacen que se vea, no sé, como... Entonces, ella abusa del Photoshop. Exactamente. Ella habló de ti, dijo que tú eres... Ah, no, lo que ella diga lo puede decir, está bien. ¿Qué dijo? Espérate, ¿qué dijo? Como que tú eres un sádico, que tú eres como que no la respetas, que cómo va a ser que aquí se publicó esa foto. Ella es como que te marchó un chin por eso. Ah, pues entonces todo lo que se hace aquí pasa por mi filtro en Instagram. Espero que... Pero yo que la conozco, yo entiendo que ella es como más bonita en persona. Ya, Ana me entiende. Sí, es verdad. Yo la he visto... Mira, mira, ¿qué es que chaueste? Ah, pero mínimo... No, ella es más bonita. Lo que pasa es que a mí me pasaba también. Mira, ella lo dijo con Paola. Habemos personas como que en las fotos como que cambiamos de personalidad. A mí me pasaba... No cambiamos, no. Ustedes se cambian a terror. ¿Y tú también? ¿Tú no te pareces a ti? No, no. Mira, te voy a decir una cosa, amorcito. En las fotos, Moisés está de testigo. A mí sí me gusta que me peinen y que me quiten el brillo. Pero eso... Oye, esta no sabe. Ya pone... Mira, ella, ella de las pocas mujeres, mira, ella de las pocas mujeres del medio. Oye, y no es porque sea mi amiga, pero de las pocas mujeres del medio que se atreva a subir casi sin editar. Yo he visto fotos sin editar que ella dice, mira, está bonita. ¿Por qué no lo sabrosa? No, ella... ¿Cómo que no? No, es que... La mujer del medio se usa FaceApp. Es que ella es un cromo. No, 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 espérate. A veces esos maquillajes están crudos, fuertes, uno tiene que hacer... Uno tiene que ayudarse. Hay dos mujeres del medio que yo la he visto en Instagram y se ven bellísimas, hermosas, y en personas son tal cual. O sea, parece que ni se ponen nada. No, pero ese no es el tema. El tema es... Hermano, yo estoy ampliando el maldito tema. Ah, ya va a enfriarte con mujeres. Ah, pero está agresivo. Sí, déjame, tíramelo a las mujeres, loco. Yo sé cuál él va a decir. ¿Cuál? El cross de él que él te dijo el otro día aquí. ¿Cuál? Ay, Dios mío. Ay, ese perro te ha dado al diablo ahí, Ana. Es que tuve que traerlo. Mira, ya me arruñó porque me cogí el tarde porque fui a buscarlo. ¿El perro? ¿De reunión celos? Sí. Ay, Dios mío. Conforme casi te lo explota... Fui a buscar al veterinario. Y el perro te hizo eso. Ana, tú puedes... Casi te lo explota. Es que él me abraza. Es que él me abraza. Tú me permites. Tráilo, tráilo. Déjalo entrar. Déjalo pasar porque él está ladrando. Si te supiera... No, si él viene a ladrar... Venga, un problema aquí. ¿Cómo se llama el perro? Iggy. Está limpio. Él no muerde. Pero arruña. Me colinda, mamá. Este es un programa a favor de los animales. Los perros me aman. Pet friendly. Pet friendly, sí. Mira. Él es intenso como la dueña. Tente mucho cuidado. No, no muerde, no muerde. Ay, Menorica se tiene miedo a los perros. Ok, figuras que en Instagram abusan del tema. ¿Cuál es? Se vende una forma en Instagram. Ya tuve que el tema tiende a confundir. Mira, con relación a mujeres y voy con Mata Lluvia. Voy a aportar algo. Una que no usa casi Photoshop es Nayoni Reyes. Ay, muy buena. Nayoni Reyes yo la veo que no se hace muy... Ella no usa. Ella no usa. Ella es muy... ¿Quién usa? Caroline se ve igual en vivo. No, ella le hace su face up. Mira, ella tiene miedo. Tú le tienes miedo a los perros. Él no te va a hacer nada, tranquilo. Pero se ve en vivo como se ve por foto. A los perros. A los perros de verdad. A los perros irracionales. Yo no tengo miedo. No hay una vaina que yo... Mira, que hay una maldita casa ajena y que hay un perro ahí ladrando y el dueño dice que no, él no hace nada, tranquilo. Pues guarda los manitos. Guarda los datos. Mira, con relación a Caroline, yo creo que ella sí le hace su cosita, su retoquito en face up. Ay, sí. Y le hace su cosita a la piel. Creo que le hace, pero no es exagerado. Ah, ok. Pienso que ella lo hace. Una que también es sumamente bella y creo que abuso un poquito. Ivana Gabrilovic. Sí. ¿Y ella es un poco yo? Sí, sí. Ella es bella. Ella es bella, una rubia que toda la persona es imponente, pero en Instagram se daña. Sí, algunas veces. Daphne Guzmán, dobla columna. Mira, Paloma Almonte. ¿Qué? ¿Qué abusa? Ay, la gusana. Esa cosa, lo que tú pagas a los 10 dólares de face up le cae a ella en la cuenta. El diablo. Diablo, Paloma. Ay, no. Ay, Paloma. ¿Qué no? Paloma. ¿Qué no abusa? Pero yo abuso. Tú sabes quién, y decía de Daphne, porque una vez veo a Daphne con un rostro bellísimo y veo una columna como así, curviada, y digo yo, pero esa columna se supone que... ¿Ese perro va a arrancar tú su alambre ahí? ¿Se lo va a comer? No, tranquila. No es única tan nerviosa. Él no es destructivo. Este tema ha sido difícil de llevar porque es el perro. 809-338-1037. ¿La gente qué opina? 809-338-1037. Pueden llamar y aportar cuáles mujeres abusan del Photoshop. Pero decía de Daphne que veía una foto de ella con el rostro bellísimo. Es una de las mujeres con los rostros más bellos de República Dominicana. Y cuando veo detrás que había una puerta y de repente la puerta sale como con una curva. Y digo yo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Parece que ella le hizo algo a través de la aplicación y salió curveada la pared. Yo he visto a Lu García también como que ha usado un chín del Photoshop. Como que le... ¡Ay, Dios mío! Está bien, ya lo voy a sacar. Ella le tiene miedo. Es chipirica. No, es verdad. Hay gente que... Tenemos llamadas. Hello. ¿Quién abusa del Photoshop y se ve mejor en vida real? Hello. Sí, hello, buenas. Adelante. Ay, sí. ¿Quién? Sandra Berrocal. Es hermosa en persona pero dobla paredes como Gustalo. Sandra es más bonita en persona. No, pero ella dice que dobla paredes. Sí, sí, sí. Pero entiéndanme, recuerden que ella está recién parida y ella se crece. Recién parida, pero ese niño tiene casi dos años. Bueno, pero uno hasta que tiene dos años. Bueno, se hizo la variática ya para que la gente no la moleste tanto con eso. Hello. Y hasta que me el recién parida. No, porque yo entiendo que una mujer se toma dos años para llegar a su peso. Sí, más o menos. Dos años. A mí me tocó... Mira, yo tenía hasta los dos años con los buchazos todavía. Sí, pero a los dos años, Ana, tú no eras recién parida. Tú estabas gordita. Sí, es verdad. Lo dije mal recién parida, pero uno lo ve así en el dominicano. Yo oí dos mujeres que paren y a los dos meses, tres meses, están igualitas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. Vamos a escuchar. Hello. Dale. Amelia y FaceApp son hermanos. Amelia. Diablo. No, mira. Y una vaina que yo pensaba lo mismo. Yo vi algo ahora que casi... Amelia usa FaceApp. El perrito iba a orinar en la misma L de la mesa. Ay, Dios, el perrito. Mira, ¿Quién abusa del elenco? La Piri. Ya, mira, se quedó tranquilo. La Piri se hace su FaceApp. ¿Quién? La Piri hace su... La Piri es bella porque no se le va a quitar, pero cuando tú ves la foto... Ahí va Luina. Ey, ey. La Piri... Mira. Ok, la que se está riendo de la que dijo... La que tú dices que bella y se está riendo fue la que le dijo a la Piri allí que la Piri parece más mujer que muchas mujeres un día se le dice allí. Maquillada. Bueno, porque sin maquillaje parece un buen hombre. Que no tranquila. Verónica está... Ok. La Piri... Yo lo voy a hacer el programa tranquilo hasta que Verónica esté calmada. Ya lo voy a sacar. Perdón. No, déjalo. A mí no me preocupa. Hello, adelante. Me da miedo, pero no me preocupa. Sí. El equipo que tiene la mujer rompe quincenas de la tarde. Oye, la rompe quincenas. Gracias, mi hermano. Oye, ¿sabes quién es bella y abusa? ¿Quién? Te voy a decir Techi Satur y la otra muchacha, la materialista. Yo no la conozco, Techi Satur. Es una muñeca. ¿Cómo? Repíteme. Repíteme los dos nombres que viste. Techi. Ajá. Y la materialista. La materialista yo encuentro que no abusa. No, tú no encuentras que nadie abusa. No, 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 no. No, 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 no. Porque que yo entré en estos días a su Instagram la veo normal. Pero, se respeta tu opinión. Gracias por tu llamada. Hello. ¿Quién más? Abusa de Photoshop. Buenas tardes. Sí. Dale. Ahí sí, ella abusa. Abusa mucho, mucho la que trabaja en directo al show. La morenita bella. ¡Aris Lady! ¡Ay, ay, ay! Déjame buscar a Aris Lady. Yo no veo tu foto de ella. Que sí abusa. Tú que la has visto sin maquillaje. La han visto como bien. La he visto sin maquillaje. Pero abusa. Pero una cosa es sin maquillaje y otra cosa es que abusa de... Porque todas sin maquillaje nos vemos distinto. Es verdad, es verdad. Pero no, esa no es la que trabaja en directo al show. Sí, esa es ella. Déjame verla. No, y ahí foto de ella se pone blanquita, mi amor. Hello. ¿Quién más? Hello. Adelante. ¿Quién abusa del Photoshop? Hello. ¿Sí? Jen Quesada. La reina del Photoshop. No, pero que ya todos estamos claros de que ella misma lo dice. Pero no deja de ser bella. Ella abusa, pero es bella. Hello. ¿Quién es bella? Claro que es bella. ¿Sí? Dale. Chupamela. Abusa, abusa. ¿Quién es esa? Chupamela. Esa son de los tiktokers. ¿Eso es lo que dijo? No, Chupamela se llama así. Chupamela. Mira, eh, eh... Yo entendí que se la chupen. Hello. Dale. Buenas. ¿Tú sabes? Le digo quién es bella en persona, en persona. ¿Quién? Karen Yapol. Karen. Pero el tema no es quién es bella, es quién abusa del Photoshop. Karen es más bonita en persona. Y que se ven en vivo de una forma y en Instagram de otra. Mira, una que es bella y abusa del Photoshop sin necesitarlo, Denise Peña. Esa era la que yo decía ahorita. Denise yo la veo en vivo así. Alidaví abusa del Photoshop como nadie, ¿eh? Sí, Alidaví. Alidaví. Alidaví abusa, Alidaví. ¿Y Denise? No, porque hay gente que se hacen narices, calaran los dientes, se ponen la... Eh, Verónica, Denise. ¿Qué? Bien. ¿Cómo tú que la has visto mucho? Ella no usa tantísimo Photoshop. No, para mí ella es de las que se ven más... Ella se hace su face up en la cara. Ella se limpia el rostro, se arregla el maquillaje, pero... Es de las que se parece más en persona. Sí. Sí, ella es... Claro que sí. Ella se ve igual. De los mejores rostros. Hello. Buenas. Ella no se ve tan delgada así como en la foto. Ay, caro brito. Ella se ve diferente en persona. Ay, ay, ay. Totalmente en persona. Yo voy de... Ustedes mencionan, yo voy al Instagram a confirmar. Esto no tiene que ver porque tú la conoces. Sí, pero me gusta ver lo que está en Instagram para ver si abusa del Photoshop porque el tema aquí es Photoshop. Tú que la conoces, sí abusa. No. Ella se hace un trabajito en los ojos. Se los agranda. Sí, verdad. Sí, se los agranda los ojos. Y se afina la nariz. Y se afina un poquito la nariz. Wow, agranda los ojos. Mira, cara, ahorita no se ve igual en vivo y en el Instagram. ¿Que se ve igual? Bueno, a veces que yo la he visto maquillada. Tú sabes quién casi no abusa y como que no le importa esa mierda de redes. Sabrina Gómez. Ay, sí. A ella no le importa si tú la ves como sea. La viste sin maquillaje, la viste con maquillaje, la viste producida. Tú sabes quién es así también, la condesa. Ella ni siquiera filtro usa para las fotos. No le importa. A mí me encanta. Mira, estoy aquí entrando al perfil de Honey. Honey se ve muy bien. Honey se ve muy bien en persona y igual que... Y no abusa del maquillaje ni de... Tú la ves a Honey siempre como... Este es más bipolar. Hello. Un día a la cabeza y un día a la... No, pero yo estoy... Llamadas. Buenas. Yo estoy viendo en la red. ¿Hablas buenas? Dígame. Sí. Habla vocecita de niño. Oye, ¿quién abusa de niño? ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú...? Vaya cambiándose ese nombre. Pero yo... Oye, ahí se lo pusieron en el barrio cuando tenías músicos. Que era novia de DJ Sammy que vive en Nueva York. ¿Qué mesera? ¿Qué mesera? ¿Qué era novia? Jen Quesada. Jen Quesada. ¿Hemos dicho Jen Quesada? No, es que ella no es mesera. Mi amor bailaba en... Erate y bolera. Te encanta buscarle la quinta pata al gato. Ok. ¿Quién más? ¿Qué no? Ella no. Ella trabajaba como host. Sí. No, como mesera. Karine Aquino, que parece como una muñequita. Karoline, tú dices... Ok. Ay, pero Karoline en persona tiene ese mismo cuerpo. No, Karoline está buena. Sí, ya se ve igual. ¿Tú le das? Un dar, un dar. ¿Muesé? Responde. No, tú, Matayuga. A Karoline. Mi respeto la tiene. ¿Y por qué tu respeto? Mi respeto y consideración. ¿Por qué? Porque es una mujer profesional. Y soltera. ¿Ya? ¿Ya te soltera? Pero ella dijo que se divorció. Tú sabes. No me hagas hablar. ¿Y por qué que las mujeres cuando se quedan solteras como que se le nota un brillo diferente? Yo la veo a ella ahora como más bonita, más llena de... Honestamente, yo no creo que te soltera. Bueno. ¿Tú sabes quién abusa del Photoshop y se ve igualita con tu Photoshop, Vitaly? ¿Qué? ¿Es verdad? O sea, que el Photoshop no le hace nada. Mira, se nota que se hace su FaceApp nivel 4. Nivel 4. Y como quiera, se ve igualita. No, ella no es fea, ella es bonita. Pero los chicos son que es fea. Que tú mal interpretas lo que yo digo y quieres condicionar al público. Yo estoy diciendo que se ve igualita. Le pone mucho Photoshop y tú la... Entonces, ¿cómo tú sabes discernir el Photoshop que ella tiene si se queda igualita? ¿No entendió? Lo que pasa es que... ¿Es mucho o es poco? Él dice que hay personas que cuando le hacen Photoshop se cambian el rostro. No, pero ahí ya tiene la nariz fina con cojones. Ay, fina, fina. Déjame ver, déjame ver. Ella la tiene. El diablo. Ella hasta se parece a Karabri. No, el diablo. Para que si la suelto se va. Ay, la maquilló Francie Stahl. Francie te hace ese rostro. Mira que te lo digo yo que me ha maquillado a mí. Ese tipo te hace ese rostro. No, no. Que yo pensaba que yo era un film. No, mira. No es Francie Stahl. Fue aquí. Fue aquí en el país. Ah, hay Photoshop. ¿Quién más? La gente que sigue opinando. Hello. ¿Sí? Adelante. Aló. Me faltan dos del equipo de la mañana de ustedes. ¿Quién? Ay, Fogón. Fogón y la que está en el canal 47. Ah, Yarisa no usa fotochona de eso. Es la única que ella no lo usa. ¿Y Yarisa no usa? No. Y linda que Yarisa. No lo usa. Y te lo digo porque se ha hablado de eso y ella. Intáralo. No, no, no. No le gusta. Según lo que ella dice. ¿Y Fogón? Fogón tampoco. ¿Qué no? Diablo, Luis. Y hombres que usan el Photoshop y el FaceApp. ¿Quiénes? Moisés. Yo no uso. Diablo, Moisés. Yo no uso. Sí, mi amor. Él tiene un filtro ahí. Dime, gente, muy blanca, muy blanca. Se pone más blanco que el apellido de Jenny. Blanquito. En foto, él es más blanco. Y se quita la barriga y se baja la nariz. Mándame la foto para hacerte. En foto, él es más blanco Cali David. Y en vivo. Sí, sí, sí. Y en vivo. Soy moreno, ¿verdad? Wow. ¿Quién más? José Ángel usa FaceApp. Wow, wow, wow. O sea, en el separado. Pero, ¿y por qué? Wow. Porque la Bernie no usa. No, la Bernie no. No. Sí, le están haciendo allá. Sí, sí, sí. A la Bernie le están haciendo allá. Sí, claro que sí. Déjame hacer el Photoshop a Luigny. Hasta la nariz le voy a hacer. Lisbeth Santos, ella se ve tal cual. Le pueden hacer su FaceApp, pero esa morena es preciosa. Se ve tal cual como uno la ve en redes. Los maestros constructores del país deberían de aprender de la pitoniza. Saroche. ¿Cómo la pitoniza dobla y endereza paredes? ¿Cómo fue? Los maestros constructores de aquí se pueden aprender de la pitoniza. Yo no he visto a la gente doblar y enderezar paredes como la pito, real. Se hace una costilla así y una formita del kilo. ¿Quién más? ¿Quién más? Saroche. Ay, Dios mío. Saroche. Ay, pero... Ya lo voy a sacar. Moldió una gente al perro. Ya murió una gente al perro. Este perro... ¡Vamos a una pausa!